La diversidad nos enriquece como sociedad y la inclusión genera nuevas oportunidades. Es un reclamo de diversos colectivos que avanzan en la conquista de nuevos derechos, que se plasman en acciones concretas. A nivel provincial, avanza la implementación de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad, con el objetivo de que las políticas de género en el Estado provincial sean transversales. Ayer se realizó la primera reunión encabezada por la Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Su secretaria, Luis María Valeredia, hizo un balance positivo del encuentro. Trabajamos sobre los lineamientos generales para el funcionamiento del comité. Trabajamos también en función del relevamiento que hizo la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, para ver cuáles eran las capacidades instaladas en los diferentes organismos y en función de eso pensar cuáles eran los desafíos que teníamos para poder implementar la perspectiva de género en las distintas áreas. Además, se definieron las primeras acciones del comité para trabajar de acá a fin de año y se propuso como iniciativa, aprovechando esta transversalidad que tiene y la composición tan amplia, empezar a diseñar un plan integral que nos permita el abordaje de las desigualdades, tanto lo que tiene que ver con el abordaje de la emergencia, sobre todo en situaciones de violencia, pero también aquellas cuestiones que implican cambios estructurales y potenciar la autonomía. También ayer en Roca se registró un verdadero hito en la inclusión. Por consenso de los bloques del Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro, se aprobó el cupo de personas trans en el municipio roquense. Se logró llegar a un proyecto que es el que aprobamos ayer, que prevé un cupo mínimo de un 1% para todas las personas trans en el municipio de la ciudad, así que súper felices con esta iniciativa que no es otra cosa que generar derechos, nuevos derechos a personas que generalmente son postergadas dentro del mercado laboral, así que realmente fue una sesión histórica para este consejo y para esta ciudad. La medida, aprobada por todos los ediles, fue celebrada por ATTS, el colectivo que desde hace años lucha por la inclusión laboral de las personas trans. Es del 1% del total del personal del municipio, que son más de 1.500. Y bueno, es uno de los tantos derechos que hemos podido volver a conseguir, porque se nos ha denegado justamente por esto, por no responder a un binarismo hombre-mujer. Mañana a dos y media se estaría firmando justamente el primer contrato de una de las compañeras que ocuparía en el sector de desarrollo social del municipio. Y bueno, las compañeras seguimos peleando para que ocupen otros espacios. Quiero decirle que nosotros no buscamos privilegios, porque escuchamos muchos comentarios maliciosos. No buscamos privilegios, buscamos derechos que son andenegados. Y cuando ocupamos esos espacios es porque justamente estamos preparados y lo que queremos es la oportunidad laboral como cualquiera de las personas. Después de tantos años de lucha estamos logrando los... Pero bueno, ahí está justamente nosotros todo el dolor, todo lo malo lo transformamos. Porque también somos trabajadoras sexuales y nos ayudamos a mantener nosotras, nos tenemos entre nosotros y bueno. Avanza la diversidad y se afianza en políticas públicas. Los cambios que ocurren en la sociedad logran de a poco el reconocimiento institucional necesario para transformar la vida de las personas.